¡Hola, hola! Hoy vamos a hacer este moño súper fácil de hacer y más porque vamos a estar usando unos moldes que los pueden conseguir con Rebeca Rodríguez. El enlace de ella se los voy a dejar en la cajita de información y son estos siete moldes. Estos moldes son de madera y nos pueden ayudar a hacer varios diferentes tipos de moños, pero en este caso les voy a estar enseñando cómo hacer el que se me hace más fácil, que es el moño reilete. Para este vamos a usar los siguientes listones. Aquí se los dejo en pulgadas y a continuación les dejo las medidas en centímetros. A los moldes yo les puse números para poder identificar los más fáciles, comenzando el número uno del más pequeño hacia el número siete, que es el más grande. Para este moño solo vamos a estar usando el molde tres y el cuatro. También vas a necesitar un broche ya cubierto y la decoración que tú gustes. Con el molde número cuatro vamos a estar usando el listón más grueso y comenzamos del lado izquierdo. Solo dejo más o menos una pulgada dándole vuelta hacia atrás y vamos a inclinar un poco el listón, muy poco, tal vez un centímetro y le damos tres vueltas y también nos va a sobrar un poco de listón. Así es como se mira por detrás. Al inclinar un poco el listón es lo que nos va a ayudar a que nuestro listón se empalme. Y la abertura que tiene este molde es para poder hacerle las puntadas sin tener que sacar nuestro moño. Y como les digo, a mí siempre me gusta empezar con la aguja de arriba hacia abajo y terminarla con la aguja de abajo hacia arriba. Cuando ya tienes todas las puntadas solamente resbalas el listón para sacarlo del molde. Pruncimos el hilo, que es lo que nos va a dar estos pliegues para el moño. Y ya nada más le doy unas vueltas más y le cierro atrás con unas puntadas y ya de aquí ya solo corto el hilo sobrante. Las colitas las voy a hacer en corte B y claro que después de esto sellamos con el encendedor. Así es como queda nuestro primer moño. De aquí vamos a hacer repetir lo mismo solo que con el molde número 3 y con el listón de 7 octavos. Pero de ahí en más son los mismos pasos. Ahora vamos a hacer los moños que van a ir en la parte del centro. Para este vamos a estar usando los listones de 1 centímetro o 3 octavos en pulgadas. Con el diseño hacia abajo vamos a traer cada esquina hacia el centro, dejando un pequeño espacio entre las dos esquinas que acabamos de pegar. Al pegar las orillas hay que asegurarnos de que el diseño quede hacia arriba. Y vamos a repetir lo mismo con las cuatro tiritas que ya habíamos cortado. Ya que hemos terminado los cuatro moñitos voy a empalmar el rosita encima del negro y voy a repetir lo mismo con el segundo pan. Y ahora pegamos estos dos empalmándolos un poco. Ya que terminamos los tres moños, ahora los vamos a pegar dejando el moño que hicimos con el molde más grande abajo y el moño que hicimos con el molde más pequeño arriba. Lo estoy pegando nada más con el silicón caliente. Por la parte de atrás ya le voy a pegar mi broche. Para que quede muy bien asegurado el moño, una vez más le voy a pasar hilo por la parte del centro abriendo el broche obviamente para que no se nos vaya a quedar cerrado el broche. Y ya terminándolo con unos nudos para que de nuevo pues que quede muy bien asegurado nuestro moño. El último listón que cortamos va a ser para tapar nuestra costura y este va pegado en la parte del centro. El listón que sobra nada más lo cortamos y sellamos. Y ya por último solamente agregas la decoración que gustes. Y listo, espero y te haya gustado este tutorial y si tú intentas hacer este moñito no olvides mandarme una fotito, me encantaría verlo. Y si te interesan los moldes te dejo el enlace de Rebeca aquí abajito para que te pongas en contacto con ella. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, tengo muchísimos más tutoriales, también te dejo el enlace de esos videos en la cajita de información. Y no olvides que te quiero mucho y los veo en el próximo video. Bye bye!